Baila, baila, yo, yo, mucho mueve, unga, 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 yo, yo Vivir en caverna, llamar Nicolás, querer un mamut para parte de atrás Familia, pensar que yo loco de atar y siempre decir No va a caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás No va a caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás Yo, ser persona contento, vivir en cueva, familia adentro Lluvia cae, no mojar mi cuerpo, cueva mi templo, fuego mi aliento Yo, ser persona muy fuerte, viene tigre enseñarle dientes Coger hijos, llevar a hombros, yo, más grande y peludo que osos Afuera lloviendo, ven a la caverna, vienen leones, ven a la caverna Tormenta de arena, ven a la caverna, hogar dulce hogar Caverna, caverna De piedra, cama de piedra, cabeza muy dura, caverna muy negra Si tengo frío, quedar muy tieso, pero familia calentar con besos Comer nueces, mover los huesos, mujer protectora, niños traviesos Afuera lloviendo, ven a la caverna, vienen leones, ven a la caverna Tormenta de arena, ven a la caverna, hogar dulce hogar Caverna, caverna Afuera lloviendo, ven a la caverna, vienen leones, ven a la caverna Tormenta de arena, ven a la caverna, hogar dulce hogar Yo, vivir en caverna, llamar Nicolás, querer un mamut para parte de atrás Familia, pensar que yo loco de atar y siempre decir No va a caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás No va a caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás Mamut, ser, la nudo mucho pelo, mamut, ser, grande como cielo Mamut, estar, cerca lo vuelo, mamut, delante, que miedo Mamut, ser, la nudo mucho pelo, mamut, ser, grande como cielo Mamut, estar, cerca lo vuelo, mamut, delante, que miedo Mamut